Buenas tardes a todos y a todas. Darles la más cordial bienvenida a este seminario para profundizar en la actualización de la Política Nacional de Convivencia Educativa. Vemos que están todos saludando en el chat. Está disponible para que puedan contarnos de dónde se están conectando. Hay personas de todo Chile conectadas, de establecimientos educacionales, también de equipos regionales del Ministerio de Educación. Le damos la bienvenida a todos y a todas. Durante las presentaciones que van a suceder, el chat siempre va a estar disponible para que puedan ir haciendo sus consultas y mientras se van conectando también, como digo, para que nos comenten de qué lugar de Chile se están conectando. Para dar inicio oficial a esta actividad, voy a dejar con ustedes a Juan Pablo Álvarez, Coordinador Nacional del Área de Convivencia para la Ciudadanía de la Dirección de Educación General del Ministerio de Educación. Muchas gracias Carla y desde ya darle la más cordial bienvenida me sumo a las más de 285 personas que están conectadas en estos momentos de diferentes partes del país. Ahí leo Limache, Teno, Rancagua, Iquique, Guilpue, Tierra María, Constitución, entre otros. Sin duda, siempre es un gusto poder encontrarnos para poder conversar de algunos elementos que sin duda hoy día son prioritarios dentro del quehacer de la comunidad educativa, que es el gran desafío de la convivencia. Para partir, antes de poder entrar en cada uno de los elementos más profundos de este documento marco de la política de convivencia, quiero compartir con ustedes algunos de los principales puntos que contextualizan y que también entregan el contexto a partir del cual aparece la necesidad de una actualización de la política nacional de convivencia. Así que voy a compartir mi pantalla y de inmediato vamos a entrar de lleno a poder ir conversando y ahí también, como bien comentaba Carla, recordarles que estará el chat disponible para poder resolver todas sus dudas y consultas. Ahí para quienes están preguntando si esto va a quedar grabado, esto va a estar grabado, se va a subir en los días posteriores al canal de YouTube del Ministerio de Educación y también va a estar disponible a través de nuestra página web convivenciaparaciudadanía.minagub.cl, donde además también está la política, donde están colgadas una serie de orientaciones, recursos educativos, entre otros materiales, que sin duda son pertinentes para el trabajo respecto a la convivencia democrática, el bienestar y la formación integral en las comunidades educativas. Es muy importante primero situar desde dónde o por qué estamos hablando hoy día de una política nacional de convivencia. De ahí quiero ser muy enfático en que la política nacional de convivencia no es algo que se haya inventado ahora, no es que haya salido desde la nada, sino que es una política de Estado. Aquí nos referimos con una política de Estado, que es una política que lleva larga data y que tiene una mirada a corto, mediano y largo plazo, que trasciende en distintas administraciones y que nos permiten avanzar hacia un horizonte común, con objetivos y acciones comunes en términos del país en su completitud. Y desde ahí la política nacional de convivencia, cuya primera actualización fue el año 2002, estamos hablando de más de 20 años de política de convivencia, desde ya se erigía como un marco de articulación, cumplir una función orientadora y articuladora del conjunto de acciones que realiza el sistema educativo en su conjunto, en materias de convivencia y en la formación en valores en convivencia dentro de las comunidades educativas. Es decir, la política nacional siempre ha tenido o siempre ha intentado apostar por cómo generamos un marco de comprensión común a partir del cual todos avancemos en un mismo rumbo. Hoy día sabemos que la convivencia puede ser entendida de múltiples formas, es polisémica, por lo tanto es muy relevante que todos entendamos a qué nos referimos con convivencia, que es lo que se espera lograr cuando trabajamos en convivencia, porque cuando todos avanzamos hacia un mismo rumbo también es más rápido, también es mejor y también estamos más acompañados para poder llegar a ese objetivo. De hecho, un estudio que recientemente compartimos los principales hallazgos, hicimos un seminario el día viernes pasado, de hecho el seminario también está registrado y disponible en la página convivenciaparaciudadanía.minedu.cl, el estudio realizado con el CEP de la UCED a través de un convenio con UNICEF, nos planteaba que si bien la política como instrumento tiene cierto desafío que todavía atender, sin duda la política ha venido acompañando los ejes principales respecto a la gestión de la convivencia en las comunidades educativas, o sea, cómo relevamos un enfoque formativo, cómo también se pone la importancia del aprendizaje y el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, la idea de corresponsabilidad en torno al bienestar, entre otros elementos. ¿Y por qué hablar de la Política Nacional de Convivencia Educativa hoy? Las políticas responden a sus contextos, las políticas vienen a entregar horizontes en función de los escenarios actuales y los escenarios posibles. Y desde ahí la Política Nacional de Convivencia en sus distintas actualizaciones justamente lo que ha ido tratando es de qué manera esa política va adecuándose a las realidades educativas, es decir, a los desafíos que hoy día tenemos dentro de las comunidades educativas y es imposible no pensar de inmediato en lo que hemos vivido como sociedad, tanto a nivel local, regional y global, en los últimos años, ¿no? Principalmente marcado por los efectos de la pandemia, del confinamiento, del cierre prolongado de clases, pero también de un conjunto de situaciones y de relaciones sociales que efectivamente también venían entregando también ciertos elementos de contexto que eran importantes de hoy día de atender dentro de un marco de la Política Nacional de Convivencia Educativa. Y volviendo al tema de la pandemia y el confinamiento, sin duda sabemos el gran impacto que esto tuvo para todos y todas, no solamente respecto a las y los estudiantes y a la presencialidad de las clases, sino que también cómo esto impactó en distintas dimensiones que son las que hoy día estamos abordando del Ministerio de Educación desde el año 2022, ¿no? A través del Plan de Reactivación Educativa. Plan de Reactivación que lo que tiene o cual su objetivo es impulsar una respuesta integral y estratégica respecto a esos desafíos y que justamente lo operativiza en tres grandes ejes, ¿no? Voy a partir en otro orden. Primero, la asistencia y revinculación, el desafío que tenemos para que niños, niñas, adolescentes y adultos asistan a los centros educativos para poder garantizar trayectoria educativa. En segundo lugar, el fortalecimiento de los aprendizajes. Sabemos también que si bien las comunidades educativas hicieron un gran y redoblaron esfuerzos para mantener el trabajo de la educación en el contexto del confinamiento, aún así se generaron grandes brechas en muchos de los aprendizajes que se requieren para la vida, ¿no? Y finalmente, ¿qué es lo que nos conlleva hoy día? Está el eje de convivencia y salud mental, ¿no? Hay una afectación respecto a los aspectos socioemocionales, la convivencia. Volver a reencontrarnos en la presencialidad implicó también reajustar muchas formas, muchos modos de convivir, la manera en que convivimos en torno a ciertas normas, ¿no? También cómo se ha visto afectada la salud mental. Y es por eso que cuando se diseña el Plan de Reactivación, y en particular el eje de convivencia y salud mental, tomamos una decisión que a mí me parece que es fundamental, ¿no? Aludir a los aprendizajes que el sistema educativo en su conjunto tiene para mejorar la convivencia, y ahí claramente la Política Nacional de Convivencia es el marco de actuación a través del cual se sitúa el eje de convivencia y salud mental. Es decir, el Plan de Reactivación desde el eje de convivencia y salud mental lo que hace es basarse, fundamentarse dentro de la Política Nacional de Convivencia vigente, y hoy día además la actualiza para poder incorporar dentro de los desafíos que tenemos en esta materia aquellos aspectos producto de la pandemia, del confinamiento, y el conjunto de situaciones que sin duda hoy ya demandan a las comunidades educativas. ¿De dónde sale esta política? ¿Cómo se diseñó? No voy a entrar muy en detalle en esto, pueden ver la presentación en el seminario que se hizo el día viernes, que está disponible en la página web, como les decía, pero aún así quiero mencionarlo de manera muy breve. Se hizo un gran proceso participativo durante el año 2022, con más de 40 grupos focales en 8 regiones del país, en el cual se validó las dimensiones transversales de la Política Nacional de Convivencia con comunidades educativas, estudiantes, docentes, directivos, niveles de intermedios, servicios locales, equipos regionales, y eso también nos permitió hoy día tener una política que refleja las necesidades y la pertinencia de constructos, de estrategias, de otros elementos, respecto a lo que viven hoy día las comunidades educativas. Y por otro lado, también recoge una serie de recomendaciones de distintos espacios consultivos, el Consejo Asesor de Convivencia y Ministerio de Salud Mental del 2022, su símil de educación parvularia del mismo año, el Consejo para la Reactivación Educativa del año pasado, y la Mesa de Centros Educativos como Espacios Protegidos, también del segundo semestre del año pasado, que hace pocos días también concluimos su trabajo. A partir de este conjunto de información que reúne la voz de las comunidades educativas, de las universidades, de la sociedad civil, de los distintos espacios del Ministerio de Educación, de la Dirección de Educación Pública, del intersector, también nos ha permitido nutrir una política que sea lo más completa posible, entendiendo los grandes desafíos que hoy día tenemos en la materia. ¿Cómo se estructura esta política? Si ustedes bien conocen la política del 2019, la cajita no estaba estructurada, un documento central y nueve cartillas que acompañaban con distintos recursos o con distintas especificidades respecto a ciertos temas que estaban contenidos en el documento central. Esta política nacional lo que nos plantea es una estructura similar pero reforzada. Tenemos un documento central que es el que hemos llamado Marco de Actuación y Visión Institucional, que es el que presenta los sentidos, principios, objetivos, enfoques y dimensiones para abordar la reflexión y la acción en torno a la convivencia entre las comunidades educativas. Ese es el documento que hoy día, en este primer webinar, de un conjunto de instancias que vamos a tener durante este año. Vamos a profundizar en términos de que ustedes sepan muy bien en qué consiste, cuál es el objetivo de la política, cuáles son las dimensiones que promueve, cuáles son los principios que se sustentan, entre otras cosas. Así también hay un conjunto de recursos educativos, hoy día ya no son nueve, sino son doce cartillas, que también vamos a estar publicando gradualmente, hay un calendario de publicación disponible en nuestra página web. De hecho, vamos a partir de la próxima semana con la cartilla de educación parvulario. Y lo innovador que tiene esta política, sin duda, es que además incorpora un plan de acción. Si las políticas, hasta la última actualización del 2019, lo que hacían era establecer horizontes, sentidos para todo el sistema educativo, esta política además incorpora un plan de acción en la cual se establecen los compromisos de cómo el Ministerio de Educación y el Sistema de Aseguramiento de la Calidad en su conjunto van a generar acciones de aquí al 2030, asociadas al Objetivo de Desarrollo Sostenible, mediante las cuales se va a apoyar a las comunidades educativas para juntos y juntas poder lograr los objetivos que están trazados en esta política y con una mirada a mediano plazo, sin duda. ¿Pero cuáles son los principales énfasis de esta política? Antes de que entremos ya de lleno a mirar este documento de marco de actuación y visión institucional. En primer lugar, incorpora el modelo de escuela total como forma de gestión de la convivencia educativa. Desde ya al inicio del plan de reactivación del eje de convivencia y salud mental dijimos que se sustenta en la Política Nacional de Convivencia y en el modelo de escuela total. Este modelo de escuela total no es algo que se nos haya ocurrido de la nada. De hecho, un conjunto de universidades durante la pandemia cuando ya no estábamos haciendo la pregunta de cómo apoyar el bienestar de las comunidades educativas planteaba que el modelo de escuela total es la forma de gestión de la convivencia que nos puede permitir abordar de mejor forma y de una manera más promocional, más preventiva aquellos elementos que ocurren diariamente en las relaciones dentro de los centros educativos. Segundo, se fortalecen los aspectos asociados a la ética del cuidado. Hoy día, sin duda, y a partir de los distintos elementos que estamos viviendo como sociedades aparece esta conversación y esta reflexión respecto al lugar del cuidado colectivo dentro de las comunidades educativas. ¿Qué implica pensarse en una comunidad educativa basada en el cuidado? Desde el reconocimiento del otro y esto también refuerza una idea que ya las políticas de convivencia anteriores establecían en términos de que la convivencia no estamos hablando solo de bullying y de convivencia entre estudiantes sino que hay que mirar el conjunto de relaciones que se dan dentro de las comunidades educativas. En tercer lugar, el énfasis en trayectoria. Si bien la política del 2019 ya incorporaba una cartilla de educación parvularia llamándose aún política de convivencia escolar hoy día hemos avanzado en fortalecer esto como una mirada transversal a lo largo de toda la política y que también va a contar cartillas de educación parvularia y se incorporan otros niveles y modalidades como por ejemplo la convivencia en educación para jóvenes y adultos que tienen ciertas especificidades que hay que atender o por ejemplo cómo se gestiona y se trabaja la convivencia en escuelas rurales multigrado. Un cuarto elemento y muy en la línea de los desafíos que hemos tenido que abordar en las comunidades educativas luego del regreso presencial a clases es que se incorporan y se clarifican nociones asociadas al bienestar a la salud mental y al desarrollo socioemocional. Sabemos que respecto al aprendizaje socioemocional en general también hay distintas vertientes distintas estrategias y ahí lo que hicimos en esta política fue ascribir al marco que UNESCO ha establecido a través del documento Transformarnos en el cual nos invita a mirar no solo la dimensión interpersonal o intrapersonal en términos del aprendizaje socioemocional sino que también mirarlo en función de la dimensión comunitaria ciudadana. Y a su vez la gran pregunta también ¿cuál es el rol de las comunidades educativas en promover o en resguardar el bienestar y la salud mental? La política del 2015 ya era bastante clara en decir los centros educativos no son clínicas psicológicas no son centros comunitarios lo cual no quiere decir que las comunidades educativas no tengan un rol respecto a la promoción de la salud mental al vínculo con la comunidad entre otros. Mirar esta política desde el modelo escuela total nos permite también instalar de que el rol de las comunidades educativas es la generación de aprendizajes y cómo en esos aprendizajes se promueve el bienestar general de las comunidades educativas desde lo promocional desde lo preventivo. Y finalmente también cómo se reconoce la autoridad pedagógica hoy día sabemos que es un gran tema muy en boga dentro de las conversaciones de las discusiones que se dan tanto en el debate público pero también en las comunidades educativas. y desde ahí esta política se hace cargo necesitamos avanzar en trabajar en el tema de la autoridad pedagógica pero esto no significa validar modelos de autoritarismo sino que todo lo contrario. Un modelo de autoridad pedagógica parte de la validación del rol docente y de los equipos educativos a partir de la construcción participativa y democrática de normas y la gestión colaborativa de conflictos. Las normas deben existir en cualquier espacio social para poder graduar las relaciones que se dan en estos espacios. Lo importante es que estas normas sean claras y sean percibidas como justas. Y ya para ir cerrando y poder darle el pase a Carla que va a ayudarnos a profundizar en los objetivos enfoques dimensiones principios que tiene este documento marco de la política nacional de convivencia quiero comentarles que también esta publicación de la política se complementa con un conjunto de otras acciones que hemos estado realizando en el marco del eje de convivencia y salud mental. Por ejemplo podemos decir en primer lugar de que hoy día contamos con dispositivos de apoyo presenciales para mejorar la convivencia y la salud mental a través por ejemplo del programa Convivir se Aprende que se está desplegando en muchas comunas a lo largo del país el programa Habilidades para la Vida que también está desplegado en gran parte del territorio nacional por supuesto el acompañamiento ministerial que se realiza desde las secretarías regionales y particularmente desde los departamentos provinciales y también el rol que hoy están cumpliendo los servicios locales de educación y también a través de acciones que promueven el bienestar talleres artísticos talleres deportivos recreativos que sin duda son relevantes para poder atender estos énfasis que les comentaba respecto de la política en segundo lugar hoy día contamos con más y mejor información para la toma de decisiones en materia de convivencia salud mental teníamos ya hace un tiempo el día socioemocional y que desde este año se complementó con el día de convivencia que básicamente permite a las comunidades educativas tener información respecto de sí mismas en torno a cómo sus prácticas se abordan desde el modelo de la escuela total para la gestión de la convivencia tercero se han fortalecido las estrategias de gestión colaborativa de conflictos desde la superintendencia de educación en términos de poder de poder favorecer y priorizar formas de resolución de conflictos que no necesariamente lleguen a etapas de de procedimientos sino más bien poder utilizar la mediación o hacer ejercicios preventivos de revisión de protocolo etcétera para poder apoyar a las comunidades educativas en cómo abordar los distintos procedimientos que deben cumplir normativamente también contamos con mejor información para la toma de decisión a nivel nacional el martes de la semana pasada por ejemplo se publicaron los principales hallazgos del sistema de monitoreo de la convivencia el sistema de monitoreo de la convivencia nos permite tener más y mejor información para la toma de decisiones de políticas educativas alineadas con lo que la política nacional de convivencia hoy día está estableciendo y finalmente aparte de las orientaciones los recursos y la formación que desde ya están disponibles en la página convivenciaparaciudadanía punto mineduct.cl también hemos promovido la conformación y el funcionamiento de los consejos escolares y los centros de estudiantes sabemos que necesitamos el involucramiento de todos los estamentos para poder atender los desafíos de la reactivación y en particular para la construcción de la convivencia hoy día estamos en medio de una campaña con el foco en la convivencia donde nos invita a conversar a involucrarnos a participar y sin duda estos espacios son privilegiados para aquí sin más y para no darles mucho yo la lata sino que podamos entrar ahí a la conversación a la presentación propiamente tal en este pequeño quería hacer un pequeño contexto la política nacional de convivencia tiene grandes desafíos tiene y la idea es poder avanzar en coherencia sistémica entre lo que hagan los distintos niveles del sistema educativo de tal manera de que avancemos en un mismo rumbo con acompañamiento con apoyo pero también todos con un mismo lenguaje mirando también estrategias de de acción conjuntas que nos permitan avanzar en los desafíos que tenemos así que ahora para poder avanzar en poder profundizar aquellos aspectos del documento marco de actuación y visión institucional les voy a dejar entonces con nuestra querida Carla Retamal profesional de la unidad de convivencia y seguridad escolar del área de convivencia para la ciudadanía de la vez adelante muchas gracias gracias Juan Pablo bueno teniendo claridad del contexto que nos entrega Juan Pablo esta presentación va a profundizar en el documento central que es una de las tres partes que componen la estructura completa de la política y este documento central se le llamó marco de actuación y visión institucional primero comento es decir que uno de los grandes ejercicios que hicimos como dentro del proceso de actualización es como logramos dentro de lo que explicaba Juan Pablo cierto es como logramos unificar y encontrar los elementos en común que tienen cada una de las versiones de las políticas de convivencia cuya primera versión es del 2002 y que tiene tres actualizaciones correspondientes a los años 2011 2015 y 2019 donde cada una de estas versiones y de estas actualizaciones corresponden a un momento epocal y van agregando incorporando distintos elementos a la convivencia escolar el primer ejercicio del año 2022 fue primero un trabajo de escritorio de cómo hacemos primero para en base a todos los elementos que explicó Juan Pablo de la necesidad de actualización cómo hacemos para transmitir una noción de política de Estado esta es una política que tiene larga vida y que por lo tanto este era un momento propicio para remirar cada una de las versiones y unificarlas como un solo cuerpo que fue el primer ejercicio que hicimos como equipo identificando que en cada una de las versiones se logran observar cinco dimensiones estas cinco dimensiones las predefinimos y las validamos en un proceso participativo que se llevó a cabo en 2022 como mencionaba Juan Pablo fue un proceso que hicimos en el 50% de regiones del país considerando todas las personas involucradas de manera directa e indirecta con la convivencia estudiantes madres padres y apoderados docentes de aula equipos de gestión y de convivencia equipos directivos funcionarios públicos del ministerio de educación tanto de secretarías regionales departamentos provinciales y servicios locales de educación encargados gestores que trabajan a nivel territorial la convivencia escolar como son los encargados de convivencia de los municipios y les mostramos estas cinco dimensiones estas predefiniciones y ahí hicimos un ejercicio de valor público para que esta actualización no fuera un trabajo solo de escritorio que rescatara los elementos esenciales de cada una de las versiones de la política sino que también tuviera un proceso de validación desde todos quienes se ven involucrados con la convivencia tanto de manera directa como indirecta y de esta manera entonces este proceso participativo fue sistematizado durante 2023 y con esos insumos comienza la redacción de este documento central en apoyo con un trabajo colaborativo en una comisión intraministerial que fue conformada según los mismos resultados del proceso participativo que como mencionaba Juan Pablo en sus énfasis cierto dentro de de los énfasis está la noción de trayectoria educativa por lo tanto convocamos a distintos equipos de distintos contextos de aprendizaje que son especialistas en sus materias para otorgar una visión a este documento de un solo cuerpo que orientara a todas las comunidades educativas en materia de convivencia y así llegamos al 2024 cierto hoy recientemente publicado este documento central que estamos hablando entonces lo primero en este ejercicio en todo este trabajo de diseño de de validado mediante este proceso participativo sistematizado y trabajado colaborativamente con distintos equipos al interior del ministerio a la pregunta ¿qué es la política de convivencia? ahí en primer lugar es una política de estado ¿no? para dar la señal de un solo cuerpo las cinco dimensiones que identificamos son las que se muestran en el esquema que en sí la política de convivencia es una política de estado que se constituye siempre ha sido un marco orientador que no es lo mismo que un marco normativo o un marco reglamentario sino que es un marco orientador de los distintos aspectos asociados a la convivencia y compuesto por cinco dimensiones estas cinco dimensiones están aquí les pongo como torpero las páginas donde van a poder ir encontrando dentro del documento las profundizaciones que se aborden en esta presentación estas dimensiones como mencionaba fueron predefinidas y fueron reelaboradas en su definición a partir del proceso participativo la dimensión formativa responde esencialmente a que la convivencia se enseña y se aprende la dimensión modos de convivir el concepto modos de convivir es un concepto que se acuña en la versión 2019 pero que todas las versiones de política hacen referencia a lo que en esencia refiere la convivencia que son las relaciones interpersonales entre unos y otros ¿no? la dimensión contextos de aprendizaje hace referencia a que esas relaciones interpersonales se desenvuelven en un contexto un contexto que no es solo la la escuela o el establecimiento educacional en sí sino que dentro del establecimiento educacional hay una serie de microespacios donde se desenvuelve la convivencia desde el aula el recreo el gimnasio la sala de profesores y cada uno de esos contextos conforma cierto esta dimensión que vendría a ser lo que llamaríamos como el clima donde se desenvuelven los modos de convivir y la dimensión gestión de la convivencia que en el proceso participativo es la la más reconocida y valorada y validada a partir de de lo que las políticas anteriores han ido impulsando y lo que los marcos normativos y reglamentarios y las leyes han ido impulsando ¿cierto? con la figura del encargado de convivencia escolar del plan de gestión de convivencia escolar la dimensión que más claridad tiene es la dimensión de gestión de la convivencia y la que menos claridad tiene es la dimensión formativa todavía hay un en el proceso participativo se identifica que hay un grupo de personas que no valora no valida el hecho de que la convivencia es algo que se pueda enseñar sino que cada uno convive desde los modos que tiene y desde esa desde esa visión no es transformable el modo de convivir sin embargo al relevar la dimensión formativa como una dimensión que compone la política y por lo tanto este marco orientador es importante relevar en esencia que si se enseña si se aprende porque dentro de las definiciones de lo que es la convivencia que está dentro de los primeros el primer capítulo de la política que es una la convivencia es en esencia dinámica y por lo tanto si es permanentemente dinámica eso hace referencia que se da a partir de las personas que la componen y las personas somos dinámicas las personas tenemos días diferentes y eso va haciendo que la convivencia no sea la misma todos los días en el espacio educativo por lo tanto es algo que se puede intencionar es algo que se puede transformar permanentemente y de manera continua tanto en los modos de convivir en los contextos de aprendizaje como en su gestión la dimensión ética el esquema lo presenta como como un esquema donde la dimensión ética intersecta cada una de las otras dimensiones que tienen aspectos más operativos y más pragmáticos ¿no? la dimensión ética no es algo pragmático lo ético tiene que ver con el posicionamiento reflexivo que tomamos para tomar decisiones en el espacio educativo ¿qué decisiones estamos tomando en relación a la convivencia? ¿qué decisiones estamos tomando para la gestión? ¿qué decisiones estoy tomando para la enseñanza de los modos de convivir? y para aportar a los contextos de aprendizaje que son los espacios físicos donde se desenvuelve la convivencia ¿qué decisiones estoy tomando para hacer espacios físicos amigables para esa convivencia? lo ético tiene que ver con lo reflexivo y está presente en todas las versiones de política y desde la política del 2015 se acuña la ética específica del cuidado que como lo mencionó Juan Pablo ha sido algo muy presente por tanto en la historia de esta política de Estado y desde la cual se desprende las nociones que hoy se están enfatizando como de el cuidado de la salud mental de todos los integrantes de la comunidad educativa las definiciones específicas las encuentran en las páginas 17 y 18 son definiciones sustentadas en el proceso participativo de cómo se interpretan cada una de estas dimensiones en fácil en general son autopronunciables son autopronunciables y por eso este esquema representa lo que es el documento en sí como marco orientador la política de convivencia entonces algunos énfasis que surgen desde un punto de vista más técnico de este documento central que son distinciones en relación a las versiones anteriores primero que todo que las cuatro versiones de política anteriores se han nominado política nacional de convivencia escolar ¿no? en la medida que nosotros levantamos el proceso participativo para la actualización nos hicimos la pregunta cómo representamos a todos y todas quienes tienen relación con la convivencia educativa desde una visión articulada ¿no? esa fue una de las preguntas eje de cómo construir un marco orientador cómo relevar que esto es una sola política que ha transitado con versiones que donde cada persona ha aportado un elemento diferente ¿no? y pareciera ser que si uno mirara hacia atrás como que fueran a veces cuerpos distintos de política entonces a la primera pregunta de cómo nos logriamos representar a todos y todas que muchos en los grupos focales nos decían no sentirse representados por los documentos de la política los docentes de aula nos dijeron yo no me veo representado en lo que la política de convivencia escolar plantea para decir de hacer que es solo tarea del encargado de convivencia o del equipo de convivencia o del comité de convivencia por dar un ejemplo ¿no? entonces desde la visión de trayectoria el primer cambio relevante de esta actualización es que cambiamos el apellido escolar por el apellido educativa haciendo referencia a toda la trayectoria educativa desde la educación parvularia pasando por la educación escolar propiamente tal definida por básica y enseñanza media y también considerando las distintas modalidades de enseñanza como la educación para personas jóvenes y adultas ATP especial rural ¿no? el concepto educativo sistema educativo comunidad educativa es mucho más integrador y articulador representativo del espíritu que quiere esta política que efectivamente sea un marco orientador para todo el sistema es por eso la lógica del cambio de apellido ¿no? entonces si bien es cierto cada una de las versiones anteriores aportó elementos lo que hacemos en esta versión es unificar todos estos elementos en cinco dimensiones que como mencionaba las validamos en el proceso participativo con la intencionalidad de una mayor sustentabilidad en el tiempo de la comprensión el espíritu de la política oriental y por tanto organizar toda la información a partir de dimensiones nos permite también tener una mirada más articulada de todos los elementos que debo tener en consideración al minuto de pensar y accionar y gestionar en torno a la convivencia en la comunidad educativa otro elemento distintivo es que en general todas las otras versiones anteriores tuvieron procesos participativos asociados pero no fueron necesariamente relevados dentro del documento de política fueron procesos participativos que fueron pensados para algunos aspectos de la política y este proceso en particular esta actualización a partir de este proceso participativo se definen las dimensiones de la política es decir se releva la importancia de la opinión de los integrantes de las comunidades educativas y de los gestores territoriales de la convivencia tanto en el ámbito ministerial público como privado desde los sostenedores los servicios locales los municipios todas esas opiniones que fueron sistematizadas en un documento nos facilitaron este trabajo colaborativo de definir hacer definiciones de estas dimensiones que fueran efectivamente representativas de la opinión de todos quienes tienen que trabajar en torno a la convivencia y otro elemento importante que está directamente relacionado con el tránsito de convivencia escolar a convivencia educativa es que todas las versiones anteriores su foco principal está puesto en el estudiante y el lenguaje está puesto en la escuela la escuela el estudiante y las relaciones entre estudiantes y la violencia entre estudiantes o las relaciones armónicas entre estudiantes algunas ponen siempre se pone el énfasis del estudiante en relación con su comunidad educativa pero en el lenguaje y en la narrativa de esta política lo que queremos relevar bajo la pregunta de representarlos a todos y todas es el foco por tanto está en párvulos estudiantes todas las personas que componen la comunidad educativa y los equipos territoriales de gestión de esta manera cuando ustedes puedan leer el documento de política que está puse el enlace en el chat al final de esta presentación también vale el enlace pero está en la página de convivencia para la ciudadanía la narrativa con la cual se van a encontrar es párvulos estudiantes docentes de aula encargados de convivencia tratamos de en la mía dar la señal de que efectivamente desarrollando de manera profunda el eslogan que tuvo la política del 2019 que decía la convivencia la hacemos todos bueno acá lo que no se nombra no existe y por tanto fuimos detallando como cada uno de los integrantes de esta comunidad educativa y que cuando hablamos de convivencia no podemos hablar solo de estudiantes debemos hablar también de las relaciones que se establecen entre cada uno de los integrantes de la comunidad docente apoderado apoderado equipo directivo inspectores relaciones entre docentes todo eso desde la dimensión contexto de aprendizaje son las relaciones que finalmente definen el escenario donde se desenvuelve la política las fotos que voy poniendo en el camino son de los grupos focales que hicimos para la actualización yendo al cuerpo central de la política el primer elemento para entender el cuerpo central es significa que la dimensión ética está al centro está al centro como núcleo y como transversalizando e intersectando todas las otras dimensiones cuando hacemos la consulta en los procesos participativos todas las personas desde estudiantes pasando por funcionarios docentes asocian lo ético con los valores lo ético es lo más es lo más la base más práctica de lo ético las comunidades educativas se apropian de ciertos valores en sus en sus PI adquieren sellos a partir de esos valores y desde ahí se se comprende lo ético para hacer una explicación completa como el valor es la parte más operativa de lo ético hicimos este esquema que lo pueden encontrar en las páginas 18-19 donde se desarrolla la dimensión ética hacer primero la la los valores vienen de un tipo ética no hay una ética ¿no? hay distintos tipos de ética según sea el contexto en el que estemos eh desenvolviendo el el lo que queremos transmitir acá estamos en el espacio educativo y dentro de toda la política educativa estamos hablando de la política de convivencia escolar que tiene que ver con las relaciones humanas ¿cierto? eh y por tanto eh como se ha mencionado algo que eh de la política del 2015 en adelante hay una apropiación en torno a la ética del cuidado y es que está recibe una muy buena valoración eh una muy buena comprensión también eh de que la medida que eh posicionamos la ética del cuidado en materia de convivencia las relaciones que establecemos es en torno al cuidado del otro y al cuidado de del entorno ¿no? el cuidado de sí mismo del otro de la comunidad del espacio del contexto eh la ética del cuidado apunta también al cuidado del planeta ¿no? como establecemos relaciones eh interpersonales y con nuestro entorno basadas en el cuidado de la ética del cuidado de cada ética derivan principios los principios son columnas de valores ¿no? y de cada principio derivan valores que es lo más específico y lo más práctico entonces la novedad eh eh en esta actualización eh a partir del proceso participativo donde nos dijeron eh está bien está apropiado la la necesitamos establecer relaciones de cuidado entre todos y todas pero también necesitamos aparece fuertemente la inclusión no puede haber convivencia si no hay inclusión no puede haber una relación basada en el cuidado si yo no estoy respetando al otro si el otro no me está respetando a mí si alguien no se siente parte de la actividad de convivencia que estamos gestionando que estamos planificando eh en la comunidad si alguien dentro del grupo curso dentro de la comunidad si hay un grupo específico eh cultural subcultural que no se siente parte de la comunidad que se siente discriminado de alguna manera eh en alguno de los contextos que se desenvuelven en el espacio educativo no estamos siendo inclusivos por tanto la inclusión aparece como un eje que debe estar presente en la convivencia y el principio de inclusión viene de la ética de la justicia la ética de la justicia es una ética que eh que pone el foco en los derechos todos los seres humanos en el marco de derechos humanos cierto eh tenemos eh derechos que deben ser respetados derechos a la dignidad derechos a ser reconocidos y valorados en nuestra diversidad en los distintos tipos de diversidad cultural eh de de sexo genérica eh de etnia de de todo el máximo amplio de de diversidades ¿no? en la medida que garantizamos que reconocemos que somos que los niños niñas adolescentes pero también los adultos eh nos desenvolvemos en un marco de derecho que no se puede desconocer eh lo justo es que todos tengamos el derecho cierto a eh a ser respetados a en nuestra en nuestras creencias en nuestros valores y que eh esos valores se pongan en común en la materia de convivencia el desafío de la comunidad educativa cómo logramos establecer valores cierto que sean representativos de la comunidad y nos permitan tener una convivencia que efectivamente nos permita cuidarnos unos a otros por tanto la ética de la justicia le otorga un componente un poquito más práctico a la ética del cuidado que nos pone un una idea basal de nos relacionamos para eh eh compartir los unos con otros y esas relaciones deben estar basadas en el respeto en la igualdad y en la equidad que son los valores que nos aporta la ética de la justicia y bueno los valores eh derivados de de la ética del cuidado cierto que donde el principio es cuidado colectivo son confianza correspondencia corresponsabilidad y colaboración por tanto estos valores que son eh algo más palpable cuando hablamos de lo ético es lo que nos permite orientar todas las dimensiones de la política de convivencia es lo que nos permite orientar todas las reflexiones y acciones en torno a los modos de convivir contextos de aprendizaje al cómo estamos enseñando eh y aprendiendo a convivir y a la gestión de esta manera eh eh haciendo una una explicación cierto de esta base práctica y esta base teórica de lo que es la dimensión ética es algo que está presente en eh como marco orientador en todo el desarrollo de la política tanto en este documento central en adelante como en las en las cartillas los objetivos de la política eh entendiendo que el cuerpo central la política como marco orientador son cinco dimensiones ¿no? Entonces el ejercicio que hicimos en esta actualización en particular es desarrollar un esquema de objetivos que fueran coherentes con el esquema de dimensiones que son como la estructura ¿no? como en esta actualización 20-24 le damos objetivos que sean pertinentes eh para el contexto actual en torno a esta estructura de política compuesta en cinco dimensiones el objetivo general eh eh responde tiene dentro de su narrativa ¿cierto? eh la importancia de basarse en los principios de cuidado colectivo e inclusión que es lo que transversaliza por tanto todo el resto de objetivos para la transformación continua de las relaciones que aportan a la vida en una sociedad democrática dentro de las reflexiones del proceso participativo y una distinción importante con con la versión 2019 la versión 2019 decía parte diciendo dentro de sus de sus páginas que la ética la política es un horizonte ético entonces en las reflexiones con con eh del proceso participativo nos dijeron la ética no puede ser un horizonte tiene que ser una base un comienzo no puede ser un norte ¿no? tiene que ser desde un departo por eso la idea de núcleo transversal ¿no? porque es el origen de todas las acciones y de todas las decisiones que debemos tomar en materia de convivencia y si hay que poner un norte a la convivencia si hay que poner un horizonte es es la formación ciudadana ¿cierto? que estamos realizando en el espacio educativo para aportar a esta a esta sociedad democrática bajo la idea de que los estudiantes de hoy ya son ciudadanos y son quienes forman parte de la sociedad y quienes van a construir la sociedad del futuro ¿no? y cada objetivo específico está directamente relacionado con cada una de las dimensiones el primer objetivo específico en su no me voy a detener porque es algo que puede leer después en detalle ¿no? pero lo importante es establecer la relación de que cada objetivo específico responde a cada una de las dimensiones los enfoques los enfoques son a diferencia de los objetivos que nos marcan una ruta a diferencia de las dimensiones que son en sí la estructura de la política la estructura es lo inamovible ¿no? los objetivos corresponden a esta versión 2024 y hacen referencia a los desafíos vigentes los enfoques son un lente que nos ponemos para son una herramienta para ayudarnos a a cumplir con estos objetivos propuestos desde la política como marco orientador entonces estos enfoques son construidos también en directa relación con qué elementos qué herramientas necesitamos para reflexionar y accionar y gestionar una convivencia bajo el desafío de los principios del cuidado colectivo y de la inclusión ¿no? ¿cómo logramos una convivencia inclusiva? ¿cómo gestionamos? ¿cómo enseñamos? como todos esos elementos nos derivan en cinco enfoques el enfoque que más fue solicitado en el proceso participativo que no podía no considerarse fue el enfoque de derechos así como se nos dice no hay convivencia sin inclusión y no hay inclusión sin convivencia ¿no? como un ejercicio cíclico no puede no considerarse un enfoque de derechos no puede no considerarse el enfoque de derechos humanos propiamente tal pensando en todos los integrantes de la comunidad educativa las y los integrantes sino también de manera específica dentro del enfoque de derechos humanos aparece el enfoque específico de derechos de la niñez y la adolescencia ¿no? que es un marco jurídico propio para este grupo de especial protección que son niños niñas y adolescentes por eso va al centro ¿no? por eso el enfoque de derechos va al centro los otros enfoques como herramientas que faciliten está el enfoque formativo ¿no? el enfoque formativo es parte de todas las políticas del Ministerio de Educación no es la excepción en la política de convivencia bajo el entendido que plantea la dimensión ¿cierto? la convivencia se enseña la convivencia se aprende por lo tanto necesitamos poner un enfoque formativo a todas las acciones que hagamos en materia de convivencia no solo lo que aparezca en el currículum de cómo se enseña ¿no? sino que en todas las acciones que se programen en materia de convivencia deben tener un enfoque formativo porque siempre se está enseñando en el enfoque de género ¿cierto? a propósito de la ética de la justicia y de la equidad ¿cómo logramos efectivamente acciones y promovemos ¿cómo promovemos desde la convivencia en relaciones igualitarias y equitativas entre hombre y mujer? pero no solo hombre-mujer que el enfoque de género es como principalmente reconocido desde la igualdad de derechos de mujeres y de niñas de cómo mejoramos los aprendizajes cómo involucramos a niñas y adolescentes mujeres en la ciencia en la matemática pero en materia de convivencia el enfoque de género nos posiciona la importancia de las relaciones igualitarias el mismo piso de condiciones para las relaciones pero también de reconocer la relevancia de las diversidades las diversidades de género las diversidades sexuales para prever la no exclusión de estos grupos que también son de especial protección ¿no? el enfoque participativo aparece como que es clave para todo lo que se piense y se haga también aparece después fuertemente las estrategias para la gestión pero dentro de los resultados de análisis es lo que no sea participativo en materia de convivencia no va a tener buenos resultados debe ser participativo desde lo consultivo con todos los integrantes de la comunidad educativa estudiantes madres padres apoderados docentes en materia de pensar los planes de gestión en materia de levantar ocupar los espacios formales de participación dentro de la comunidad educativa como lo es el consejo escolar favorecer los centros de estudiantes esos espacios participativos son espacios propicios para dialogar y ponerse de acuerdo y resolver los conflictos vinculados a la convivencia y el enfoque territorial hace referencia a que la conclusión del proceso de actualización es que no son solo los estudiantes quienes tienen directa relación con la convivencia no solo importa la relación entre ellos sino que los estudiantes están situados en su comunidad educativa párbolos y estudiantes y esa comunidad educativa está en un espacio local y está en un territorio que también también se influencia ese territorio en las dinámicas y en el contexto de convivencia de esa comunidad educativa en particular dentro de las 16 regiones del país dentro de las provincias dentro de las localidades de los barrios las condiciones estructurales geográficas y territoriales también son incidentes en el tipo de convivencia que se da al interior de las comunidades educativas y hay actores relevantes gestores de la convivencia en estos espacios territoriales que dialogan con las comunidades sea desde los actores ministeriales como las secretarías regionales ministeriales departamentos provinciales o los servicios locales de educación pero también los municipios hacen una gestión ahí que es muy importante que se dialogue entre sí para que lo que llegue a la comunidad educativa sea una visión articulada en torno a la convivencia a la que aspiramos desde esta política como una síntesis de comprensión como esta política como una política de Estado el cuerpo central la estructura son estas cinco dimensiones y en base a esta estructura la actualización presente 2024 2030 plantea objetivos que responden cada objetivo a una dimensión y plantean enfoques esta actualización que orientan el despliegue y el desarrollo de estas dimensiones a partir de sus objetivos este esquema es como el esquema síntesis de qué es la política de convivencia y cuál es la distinción en relación a las versiones anteriores relevando que es una política de Estado que puede desplegarse desde estas dimensiones en esta actualización en particular objetivos particulares y enfoques específicos los últimos capítulos de la política el capítulo cuarto hace un despliegue por dimensión entregando algunas herramientas particulares algunos énfasis que se van vinculando a su vez para profundizar en las cartillas que se que se asocian a este documento central Juan Pablo hablaba de tres partes la política tiene tres partes este que es el documento central el plan de acción y doce cartillas entonces en el capítulo cuarto ustedes encuentran el despliegue de cada dimensión incluidos la dimensión ética al ser transversal a todas las dimensiones no se desarrolla como por sí sola porque lo que nos aporta la dimensión ética es desde dónde debo partir la gestión de cada dimensión desde dónde debo partir el despliegue de cada dimensión entonces la dimensión formativa en este apartado se hace una vinculación con los elementos del currículum nacional se hace un relieve de la relevancia que tiene el vínculo pedagógico que establecen docentes y equipos educativos con estudiantes a partir de ese vínculo hay grandes oportunidades para la enseñanza y el aprendizaje de la convivencia y se hace relevancia el aprendizaje progresivo de las habilidades socioemocionales que era lo que mencionaba Juan Pablo desde este documento UNESCO el transformarnos la dimensión modos de convivir se desarrolla a partir de dos apartados como desplegamos modos de convivir basados en el cuidado colectivo es decir cómo desplegamos relaciones que se basen en la confianza en la corresponsabilidad y en la colaboración entre dos distintos integrantes de la comunidad educativa recordemos que no es relevante solo la relación entre estudiantes sino que entre estudiantes y sus docentes entre docentes entre docentes y el grupo de madres padres y apoderados entre equipo directivo y docentes todos los modos de convivir que se desplieguen a la comunidad educativa debieran estar basados en los principios éticos con los cuales se apropia esta política desde los tipos de ética que acoge y modos de convivir basados en la inclusión donde se enseñe y se promuevan ciertas relaciones basadas en el respeto la igualdad y la equidad que son los valores asociados a ese principio la dimensión de aprendizaje se despliega y hace una referencia vinculada al enfoque territorial de los múltiples y diversos contextos de aprendizaje que existen a lo largo del país y que cada contexto tiene oportunidades de aprendizaje en su entorno local y al interior de la comunidad educativa y que independiente de esta multiplicidad de contextos toda comunidad educativa tiene un contexto institucional y un contexto pedagógico que puede ser transformado de manera continua en la enseñanza y el aprendizaje de la convivencia educativa y la dimensión gestión de la convivencia que es la más apropiada por los distintos en el proceso participativo nos arroja es la que más desarrollo operativo y práctico ha tenido en el transcurso de las políticas también esta dimensión lo que hace es plantear seis estrategias muchas de las cuales están recogidas de las versiones anteriores recordemos que lo que hacemos en esta actualización es recoger todos los elementos significativos de todas las versiones de política y las desplegamos en dimensiones dentro de las estrategias aparece la metodología participativa que no estaba tan claro en la versión anterior al menos para para que la gestión sea exitosa para que la gestión sea pertinente debe contemplar metodologías participativas y que no los canales de comunicación sean siempre abiertos y fluidos es algo que también no aparece en las versiones anteriores por eso las relevo acá dentro de las otras estrategias que se mencionan porque es algo que se asocia en la reflexión en torno a la convivencia y a la gestión de la convivencia si no hay canales abiertos y fluidos de conversación y diálogo entre el encargado de convivencia e idealmente su equipo y el equipo directivo o entre quienes gestionan la convivencia y el cuerpo docente si esos canales están interrumpidos y no son fluidos en espacios oficiales de diálogo para la gestión es muy difícil que la gestión de la convivencia sea pertinente y logre alcanzar los propósitos que esta política nos plantea en base al cuidado colectivo y la inclusión y por último detalle de las cartillas contarles el detalle de las cartillas que son 12 documentos asociados se van a dar a conocer no están todavía publicados en la página cuando ustedes entren a descargar el documento central todavía no están disponibles cada uno de estos documentos pero se van a ir anunciando gradualmente mediante futuros webinars comentarles que el 50% de estas cartillas son actualizaciones la mayoría de ellas más del 50% son actualizaciones y buscan en torno a cada una de las dimensiones de los enfoques dentro de cada cartilla en cuanto está el despliegue de todo lo dicho en este documento central pero en contextos focalizados y específicos pasando por toda la trayectoria y pasando relevando profundizando en cartillas que fueron de la política 2019 se incorporan algunos elementos como la cartilla de equipos de convivencia la cartilla de gestión de redes territoriales que es algo que se viene haciendo hace bastante tiempo en los territorios tienen algunos pequeños ajustes pero hay otras que tienen ajustes significativos como la cartilla de convivencia inclusiva elementos movilizadores para la reflexión y la acción que es una revisión profunda en relación a la cartilla 2019 y hay tres cartillas que no son actualización sino que son nuevas de esta versión de política una la cartilla dirigía a abordar la convivencia en los espacios de la EPJA es primera vez que la política de convivencia hace una referencia específica con el afán de cómo logramos representarlos a todos porque la medida que haya una comunidad educativa la política de convivencia debiera lograr orientar que es su propósito debiera lograr orientar todo espacio educativo fue trabajada por cierto con el equipo de EPJA la cartilla de la convivencia educativa en escuelas rurales multigrado se hizo específico en escuelas rurales multigrado por las particularidades que tienen este tipo de establecimientos educacionales hay muchas escuelas rurales que tienen la misma estructura que las escuelas urbanas pero la escuela rural multigrado responde a esta escuela pequeñita que está generalmente en contextos aislados y se hizo una cartilla específica con el equipo de rural y la otra cartilla nueva es como una educación no sexista favorece la convivencia educativa que responde al desafío que se nos planteó en el proceso participativo de cómo ampliamos la visión del género que no tiene que ver solo con relaciones equitativas y condiciones equitativas para el aprendizaje entre hombres y mujeres entre niños y niñas sino también como incluimos las diversidades sexogenéricas y cómo entregamos herramientas a los equipos educativos en su máxima expresión directivos de gestión de convivencia docente para abordar desde los principios de la política desde el cuidado desde la inclusión estos grupos de especial protección y bueno el enlace para descargar el documento central quedó en el chat pero ahí está de todas maneras la página es convivenciaparacudadanía punto minedoc punto cl perfecto muchas gracias carla por esta presentación donde que es una tal como comentaba carla es una de un conjunto de webinars que vamos a estar desarrollando a lo largo del año a propósito también de la publicación de muchas de estas cartillas la idea es poder ir profundizando la política trae mucha información entonces también hemos tratado de poder ir gradualizando tanto los elementos que van saliendo y también poder generar estas instancias que sin duda son muy fundamentales para poder ir revisando cada uno de los contenidos que sin duda son mucho y que por lo mismo que trata de abarcar las distintas dimensiones y estrategia ahí ya vamos a poner el link nuevamente de la política de hecho a propósito de eso mismo ya está incorporado dentro de la política también el acceso al informe ejecutivo del proceso de sistematización del proceso participativo que se hizo a través de UNICEF y también de un estudio que realizamos respecto a mirar los más de 20 años de la política que también presentamos en un seminario de la semana pasada que también está disponible en la página convivenciaparaciudadanía.mino.cl y está el resumen ejecutivo también disponible para todos y todas bueno ahí estuvimos muy atentos y atentos al todo el trabajo todas las comentarios las preguntas que fueron presentando y vamos a tratar de abordar algunas de ellas sin duda en algunos de estos minutos algunas las voy a tomar yo también ahí vamos a comentarlo con Carla en primer lugar sí hay Víctor justamente de la que nos preguntaba de los de todos levantados el proceso participativo está disponible ahí el resumen ejecutivo de esa sistematización que que estuvo a cargo de UNICEF y que se realizó a través de la doctora Claudia Carrasco que nos ayudó a sistematizar toda esa información producida desde el Ministerio de Educación César Sandoval nos preguntaba respecto a la dimensión de la autoridad pedagógica ¿no? cómo se armoniza esta dimensión con la presencia de una superintendencia de educación que en la práctica se sigue expresando como una herramienta de amenaza unilateral por parte de algunos apoderados yo creo que es muy interesante esa pregunta porque yo creo que hoy día dentro de los elementos que tanto estamos trabajando desde el sistema de aseguramiento de la calidad pero también cuando empezamos a abordar los elementos de participación y de autoridad pedagógica de comunidad dentro de la política yo creo que la pregunta que hay que hacer un poco es un avión pelín diferente ¿no? cuando efectivamente llegan situaciones a ser denunciadas a través de la superintendencia también ahí la pregunta es ¿qué pasó antes respecto a la resolución de un conflicto que termina desencadenando esa acción o incluso también la manifestación de esta acción como comentaba César y ahí consideramos que es vital distintas cosas primero cuando existen los espacios estructurados cuando existen espacios que de verdad funcionan para poder canalizar muchas de las preocupaciones sueños y malestares que hay en las comunidades educativas cuando logramos de alguna manera resolver los conflictos desde espacios que están institucionalizados dentro de las comunidades educativas hemos visto que también ese elemento que aparece muchas veces de la denuncia como una herramienta no es una primera respuesta sino que finalmente es la consecución de un conjunto de un conflicto que no se ha logrado resolver en las comunidades educativas entonces me parece que hoy día en términos de armonizar estamos haciendo dos cosas primero la superintendencia está fortaleciendo todas las maneras de resolución pacífica de gestión colaborativa de conflictos para que no sea la denuncia la primera herramienta a la cual se llega ni los procesos de fiscalización y multa ahí estamos trabajando con los programas de mediación de la superintendencia también con la revisión y acompañamiento de revisión sin consecuencia respecto a los protocolos también para acompañar a las comunidades de cómo van ajustando su instrumento de tal manera de que no sea efectivamente esa amenaza o un trabajo sino todo lo contrario como tanto dentro de las comunidades pero también como sistema educacional priorizamos formas de gestión colaborativa de conflictos de tal manera de abordar una manera más formativa esto y no necesariamente llegando a una perspectiva punitiva que sabemos que también está presente dentro de las normativas y de las formas de funcionamiento que tenemos también nos preguntaban respecto había hartos comentarios respecto a las condiciones por supuesto de los encargados y equipos de convivencia ahí voy a comentar algo que no es para nada secreto lo ha dicho públicamente nuestro ministro de educación nuestra subsecretaria estamos trabajando también en un proyecto de ley de convivencia que esperamos presentar prontamente en la cual vamos a avanzar en algunos de los elementos que esperamos respecto de también cómo fortalecemos las estructuras dentro de las comunidades para la gestión así que también ahí debiesen abordarse algunos de los elementos que también estaban contemplados dentro de los comentarios que ustedes nos fueron realizando ahí Diana Ley te comparto esa pregunta Carla nos preguntaba cómo se puede garantizar que la implementación de los enfoques participativos territorial y de derechos de la política nacional de convivencia realmente promueva un cambio significativo en la convivencia y contribuya a una sociedad más inclusiva y respetuosa es una gran pregunta pero ahí no sé si puedes dar algunas luces que quizás también podamos ir respondiendo a Diana sí bueno los enfoques como mencionaba son un lente que debemos poner no es algo con lo que vengamos por eso una de las dimensiones de la política es la gestión y la dimensión formativa no todos cada uno de nosotros y nosotros tenemos tenemos el lente que nos corresponde según nuestra crianza según nuestros modelos valóricos según nuestra religión según nuestra etnia nuestra experiencia de vida entonces es por eso que la la convivencia es un proceso intencionado y es un proceso que hay que reconocerlo que es transformable que se al reconocerlo como intencionado se puede enseñar y se puede aprender y por lo tanto para no hacerlo desde mis propias creencias que son personales históricas tengo que ponerme en relación con la visión de comunidad y lo difícil de la convivencia lo difícil de de que de donde viene la pregunta ¿no? o sea ¿cómo se garantiza esto? lo primero es como se mencionaba dentro de las estrategias los canales fluidos de comunicación y de diálogo lo primero que tenemos que hacer para consensuar que todas las partes estemos de acuerdo con que la inclusión como principio efectivamente no podemos desconocerlo es dialogar es conversarlo al reconocer que las comunidades educativas son espacios repletos de diversidad no solo desde los estudiantes y sus familias sino que también desde sus docentes y de todos quienes componen la comunidad educativa en esencia como personas somos distintos unos de otros tenemos los mismos derechos pero somos diversos entonces implica un proceso intencionado un proceso que intencione guiarnos por eso es un enfoque en la medida que yo gestiono desde el enfoque de derechos desde el enfoque de género desde el enfoque territorial y todo lo que propone la política me tengo que sacar mis lentes propios y ponerme otros ponerme otros para dialogar con todas las partes y transmitir de manera en términos estrictos no existe la objetividad pero un poco objetivamente direccionando hacia la inclusión y el cuidado colectivo desprendiéndome de de lo propio para propiciar lo comunitario muchas gracias Carla si hay quizás como para conectarlo con alguna de las otras preguntas a propósito una pregunta que no hace María Liz Navarro respecto me voy a salir un poquito pero voy a conectarlo respecto a la relación entre la dimensión de salud mental escolar para garantizar una adecuada convivencia yo creo que es bien interesante el tema de cuáles son los focos y los lentes que tienen las comunidades educativas para trabajar el tema de la convivencia y también recordando cuál es el objetivo de las comunidades educativas hoy día efectivamente sabemos que los centros educativos son un reflejo de la sociedad y de su entorno barrial comunal regional nacional global y más aún si le metemos el tema de las relaciones digitales pero no podemos y por lo mismo todas esas problemáticas sociales se ven reflejadas en las comunidades entonces la gran pregunta es cómo abordamos ese conjunto de situaciones porque realmente nos toca a todos en las comunidades desde elementos de protección de derechos de elementos de salud mental de elementos incluso de alimentación todo eso se refleja en la cotidianeidad de las comunidades de las comunidades entonces ahí la gran pregunta es ¿puede la escuela jardines los liceos resolver todo eso por sí mismas? el modelo escuela total lo que nos dice es que no aquí la escuela los jardines los liceos su foco es generar aprendizajes y generar condiciones para ese aprendizaje por lo tanto cuando hablamos por ejemplo de salud mental y por eso yo lo decía al comienzo es invertir la pregunta a generar una adecuada convivencia es lo que nos permite generar un factor promotor de la salud mental entonces cuando abordamos la salud mental dentro de las comunidades estamos abordando lo de desenfoque de cómo las comunidades promueven relaciones basadas en el respeto basadas en la inclusión con este principio de cuidado colectivo que sin duda va a poder y va a impactar en la salud mental de todos y todas quienes componen la comunidad esto no significa que las comunidades educativas no tengan ninguna responsabilidad sobre otro elemento de salud mental pero ahí sin duda necesitamos también articulación con otros espacios y ahí también sabemos que sin duda hay muchos desafíos y por otro lado también dentro de las preguntas que iban apareciendo y ahí te quiero preguntar Carla Marco Antonio nos preguntaba cómo se releva el rol del encargado de convivencia de las duplas psicosociales de manera formal en la unidad educativa en un contexto articulado y reconocido por todos los actores yo creo que es importante preguntarte cuál es el rol que tienen como este trabajo entre otros entre distintas disciplinas y distintos actores para la gestión de la convivencia relevar en primer lugar que la dimensión gestión de la convivencia el principal actor cierto protagónico son los encargados y encargadas de convivencia lo que promueve la política y que se promueve también desde el año la versión anterior y la del 2015 en general se habla de la importancia de los equipos de convivencia algo que los encargados y las encargadas de convivencia nos hacen saber en general no solo en este marco de actualización es que no es suficiente no es suficiente depositar toda la responsabilidad de la convivencia en una persona que es la persona a cargo en el lenguaje por eso es tan importante como hablar de lo comunitario de lo colectivo de la corresponsabilidad si bien es cierto la figura del encargado de convivencia es una figura líder esa figura líder necesita el respaldo de su equipo directivo necesita el respaldo de su equipo de gestión y necesita que la comunidad avance hacia una comprensión de lo colectivo y lo comunitario en relación a la convivencia el aprendizaje es comunitario el enseñar y aprender a convivir se hace en colectivo se hace unidireccionalmente dando una clase de se convive así se aprende a convivir en esencia conviviendo dice en el texto de la política y el rol del encargado y las encargadas de convivencia en términos ideales lo que sugerimos al igual que en las versiones anteriores es formar equipos una de las cartillas refiere a la conformación de equipos de convivencia primero para que la idea de equipo al menos da una señal de que este profesional encargado de la convivencia no tiene que trabajar solo no puede hacerlo solo ni aunque fuera el mejor profesional del mundo nadie puede por sí solo abordar y asumir la única responsabilidad de la gestión de la convivencia en un espacio educativo se necesita la corresponsabilidad de los docentes del equipo de gestión de los estudiantes de los afuera y para eso uno de los procesos que facilitan es formar equipos formar equipos donde existan porque sabemos también que no en todas las duplas hay trabajadores sociales y psicólogos pero donde existan que formen equipo con el encargado el equipo de convivencia escolar que donde haya pie que existan espacios colaborativos entre el equipo de convivencia y el equipo pie donde haya cualquier profesional que en el marco de la multidisciplinariedad más que que siempre son las distintas profesiones que colaboran ¿cierto? a la gestión docente al cuerpo docente como gran cuerpo de una comunidad educativa las distintas profesiones pueden formar equipo y pensar una gestión basada en el trabajo colaborativo basándose en el trabajo colaborativo la gestión de la convivencia es mucho más fácil pensarla desde las metodologías participativas desde promover y abrir canales de diálogo con los distintos grupos dentro del establecimiento eso perfecto muchas gracias Carla estimadas hay varias preguntas pero muchas de esas preguntas también están asociadas al conjunto de cartillas que vamos a estar publicando en la siguiente semana y que también vamos a estar realizando una serie de webinars para poder atender al momento específico por ejemplo había una pregunta de la relación de la convivencia con los instrumentos curriculares que está abordada desde una cartilla por supuesto o también preguntas que también nos vienen justamente en la línea de preguntar sobre la conformación de los equipos de convivencia que justamente una de las cartillas que también prontamente vamos a estar compartiendo antes de cerrar y quiero mostrarles ¿no? todo el material tanto la política se encuentra disponible por supuesto en el sitio de convivencia para la ciudadanía ¿no? del punto mineduc.cl convivenciaparaciudadanía punto mineduc.cl donde están todos los contenidos materiales asociados a convivencia y seguridad escolar a participación y formación ciudadana sexualidad afectiva y género aprendizaje integral en términos de educación artística y actividad física y donde podrán encontrar recursos destacados como la política entre otros materiales y también video de hecho aquí está el seminario que hicimos con UNICEF donde presentamos más en extenso los énfasis de la política y también este proceso participativo por un lado y también este estudio de los más de 20 años de la política webinar sobre también el modelo escuela total que está hoy día dentro de la política y a la base de ello o por ejemplo otro webinar que también realizamos la semana pasada sobre espacios de participación sobre consejos escolares centros de estudiantes y aquí dentro de los recursos destacados podrán encontrar el documento central que es el que hemos compartido con ustedes hoy día el plan de acción 2024-2030 que muestra todas las acciones que como sistema de aseguramiento de la calidad vamos a estar desplegando para poder apoyar a las comunidades educativas en lograr los objetivos de la política y también podrán encontrar el calendario de publicación de cartillas y webinars hoy día justamente estamos en uno de soitos además de los resúmenes ejecutivos de los dos estudios antes mencionados queremos agradecerles profundamente a las más de 400 personas que tuvimos en su momento también conectadas y conectadas las cartillas van a estar siendo publicadas progresivamente y ahí está el calendario para que también lo puedan ir revisando y esperamos en próximos webinars les pedimos estar muy atentos a las redes del Ministerio de Educación donde vamos a seguir anunciando instancias de difusión como esta donde también va a haber espacio para preguntas de tal manera de que juntos y juntas podamos desplegar la política nacional desde los distintos niveles del sistema educativo en coherencia sistémica para avanzar juntos y juntas en los desafíos comunes que tenemos en la materia así que que tengan una excelente tarde muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en una siguiente ocasión que esté muy bien y nos vemos en la siguiente ocasión Gracias.